Tiene tres intentos, si la meten los tres intentos, te gana cinco en Chami. ¿Listo? Háganlo. Más fuerte, más fuerte. ¡Ay! Se lo metió, se lo gana, ya, listo. ¿En serio? Solo eso, nada más. Entonces va a ser la competencia entre los dos. El primero, el que meta la bolita en el vaso, gana. ¿Listo? 50 mil pesos. ¡Hale pues! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, no! Ya bailas. Gana este man, gana este man. ¿Eso así? ¿Así ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Va a tener tres oportunidades para meter la bolita en el vaso. No puede quitar la cola de la bolita. ¿Listo? Háganlo. ¡Uno! ¡Ah, bien! ¡Bien! Gracias. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Hágale. Hágale, hágale. Hágale. ¿Cuál es? ¡Balancelo, balancelo! ¿Por más de mí no lo balanceé? No, él funciona, ya lo han hecho. Con fuerza, eso. ¡Eso! ¡Ay, casito! Hágale, hágale. Hágale, hágale. ¿Qué es que balanceé hace? ¡Eh! ¿No se lo balanceé hace más o no se lo balanceé? ¡Ah! Lo logró, ya, listo. Listo, mira, te ganaste 50 mil. Fácil, tienen que meter la bolita en el vaso y en la primera que lo haga se gana 50 mil. ¿Listo? ¡Hágale, pues! A la una, a las dos y a las tres. Hágale, hágale. ¡Ay, casi! ¡Ay! ¡Ay, casito! ¡Tiene que balancearlo, balancelo y lo tira! ¡Balancelo! ¡Sala a las piernas! ¡Sala a las piernas! ¡Ay! ¡Hágale! ¡No, balancelo! ¡Uy, casito! ¡Ay! ¡Tiene que balancearlo, balancelo! ¡Mira, así como ella! ¡Ay, casito! ¡Ay, casito! ¡Hágale, hágale! ¡Ay, cerquita! ¡Ya le cogí el tiro, sí, ya! ¡De lo balancear! ¡Uy! ¡De lo balancear! ¡De lo balancear! ¡Ah, ganó ella! ¡Ganó ella! ¡Y no quería, diga! ¡Sí!